Aquí tengo trabajando cinco años. Me gusta trabajar con las vacas porque me siento a gusto con los animales. Hacemos lo mejor que podamos por ellas, porque ellas nos dan también comida a nosotros, entonces hay que tratarlas bien, mantenerlas limpias, limpiarlas cada vez que se ocupe de limpiar los comederos, las camas. Simple y sencillamente me gusta trabajar con las vacas porque me gustan los animales, me gusta al aire libre, sin tanta presión, sin tanto encierro y es mejor aquí afuera con los animales. Habla uno con ellos y de perdido se destreza con ellos porque después de ellos no le dicen nada, ni bueno ni sí.